el cual continúa abarrotado de pacientes. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La llegada a los centros de salud de pacientes contagiados de coronavirus en estado de gravedad no se detiene. El sábado yo comencé a sentirme mal, pero me quedé ahí mal, mal. Pero ya he tenido que estar visitando a los niños. A veces me aprieto. En las últimas 24 horas, 1.129 personas se contagiaron del virus y se notificaron cinco fallecimientos. Para mí ha sido terrible, porque cuando usted tiene un familiar que usted no lo puede ver, si le muere su familiar, usted no lo ve. Eso es terrible para uno. De acuerdo a las autoridades sanitarias, la mayoría de los ingresados en estado delicado siguen siendo personas que no se han vacunado contra el COVID-19. El adulto joven, ese de 35, 45 años, es el que está en mayor cantidad. Vamos a suponer, ronda por el 40%. Luego está la segunda edad importante, que es la que llega hasta 60 años. Que sigue la tendencia. Es lo mismo. Los pacientes no vacunados, que no tienen ninguna de las dosis, es lo que llega en grave al cuidado intensivo. En algunos casos, algunos recibieron la primera dosis, pero no han completado la segunda. Es decir, que todavía no han tenido una cobertura con el beneficio que ofrece esta vacuna. A nivel público, en el país, de 645 camas en las unidades de cuidados intensivos, 464 están ocupadas y de 503 ventiladores, 311 están en uso. Mientras que de un total de 2.665 camas regulares, 1.393 están llenas. El aumento en la ocupación hospitalaria se evidencia en los centros de salud, donde la falta de camas sigue afectando a los pacientes. La demanda de pruebas PCR y de antígeno para diagnosticar el coronavirus también sigue elevada y en las últimas 24 horas se han procesado más de 7.000 muestras. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. Y precisamente queremos saber, ¿qué opina usted sobre el hecho de que el 40% de las camas en UCI están ocupadas por jóvenes adultos afectados de COVID-19? No olvide responder con el hashtag Opina S.I.N. El primer cargamento de vacunas Pfizer contra el coronavirus procedente de Estados Unidos llegó hace un momento al Aeropuerto Internacional de las Américas, donde fue recibido por la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña. Jaycee y Capellan tienen la información en vivo desde la terminal aérea. Buenas tardes, Jaycee. Cuéntanos. Gracias, así es. El primer lote de la vacuna estadounidense estará disponible en los centros de vacunación de Santo Domingo y Santiago desde este sábado para aplicar la primera dosis a personas mayores de 12 años de edad. El primer lote es un adelanto de los 9.999.990 dosis que fueron contratadas por el gobierno dominicano para enfrentar la pandemia de esa farmacéutica estadounidense. Las vacunas Pfizer serán almacenadas en ultracongeladores ubicados en las instalaciones del programa ampliado de inmunización a una temperatura que oscila entre los 60 y 80 grados. Las vacunas que llegaron en un vuelo que aterrizó a las 12.30 en este aeropuerto se suman a los más de 6 millones de vacunas que ha recibido el gobierno de las farmacéuticas Inovac y AstraZeneca para enfrentar la pandemia. Vamos a escuchar las impresiones de la vicepresidenta de la República y otras autoridades que recibieron el cargamento. Pues entonces hoy aquí en la República Dominicana podemos celebrar que estamos recibiendo 228.000 unidades de esperanza de vida para no contagiarnos y no infectarnos del coronavirus. Detener la pandemia es la prioridad número uno del gobierno Biden-Harris. Y hemos estado aquí con la República Dominicana desde antes de la pandemia y hoy nos llena de alegría recibir las primeras vacunas estadounidenses adquiridas de la farmacéutica Pfizer. Los centros de vacunación donde estará disponible esta vacuna que como ya dije será para aplicar la primera dosis estará publicada en los próximos minutos en la página vacuna TRD según informaron las autoridades que estuvieron en este aeropuerto. Hasta el momento es la información que tengo. Retorno nuevamente a los estudios. Gracias, Jayce. En tanto, otro cargamento de 1.500.000 vacunas procedentes de China llegará al país la próxima semana, anunció este viernes en Santiago el ministro Daniel Rivera. El funcionario recordó que poco más del 20% de la población adulta ya se ha vacunado con las dos dosis. Bien, a la semana que viene llega a 1.5 millones. No sé todavía el día, acuérdate que en China es más difícil, pero al final de la otra semana también llega a la otra parte y hoy comienza a llegar. Y la ventaja que tiene Pfizer es que desde que comienza a llegar, semana por semana, el producto entregado, si se vacuna la gente, sigue llegando. El ministro Rivera participó en la Ciudad Corazón en un homenaje póstumo al reconocido galeno santiaguero Zenón Liriano. Ante el repunte de casos que se registra en Asua, las autoridades regionales de salud garantizaron que cuentan con camas suficientes en los hospitales. Héctor Abreu Casado nos tiene los detalles. Buenas tardes, Héctor. Gracias, muy buenas tardes. Como ustedes han adelantado, según las autoridades del Ministerio de Salud Pública, continúen aumento los contagios en esta provincia. Hay una cepa, hay una cepa, una cepa buscando el brote. Lo que está dando a nivel nacional está dando aquí. Claro, un brote, ¿qué es lo que significa un brote? Claro, casos con relación a los primeros días, mucho más abundante. Una cepa buscando el brote. El director regional de salud también destacó que se están realizando pruebas a las personas que así lo requieran. Estamos haciendo las antigénicas, que son pruebas rápidas, y estamos haciendo también las PCR. Entonces lo que hacemos es que las PCR, las enviamos al laboratorio nacional, las antigénicas son ya pruebas, que en 20, 25 minutos ya podemos tener el resultado. A pesar de la ola de contagios en esta provincia, las autoridades dijeron que hay camas disponibles para recibir a los pacientes afectados de la enfermedad. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas hay ocupadas? ¿Cómo es? Tenemos 11 camas ocupadas, 5 en crítico, que son las de UCI, 5 en internamiento y 1 en observación. Tenemos 15 camas disponibles. De esta situación, las autoridades hicieron un llamado a la población a seguir cumpliendo con las disposiciones semanadas de las autoridades, además de que sigan acudiendo a los centros de vacunación que se encuentran en toda esta provincia. Esta es toda la información que tengo desde Azo de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Gracias, Héctor. En tanto, una multitud de haitianos aglomeró este viernes en el paso fronteíso entre Juana Méndez y Dajabón, con la esperanza de ingresar a República Dominicana para abastecerse de productos alimenticios básicos, luego de que el mercado fronterizo ha estado cerrado, como parte de las medidas para contener el repunte de la pandemia. César Montesinos ha dado seguimiento y tiene la información desde la zona limitrope. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar la situación aquí en la zona fronteriza. Continúa siendo detención al otro lado de la frontera en Haití y desesperación para miles de haitianos que se han apostado en el territorio haitiano próximo al puente internacional, desesperados por entrar a comprar a Dajabón algún producto, muchos para llevárselo a sus familiares y otros para revender algún precio para buscarse el pan de su familia. La cosa está un poco difícil porque tú sabes que la mayoría de haitianos ven a comprar la mercancía aquí en Dajabón. La cosa está un poco difícil. Tú ves como que está la cosa, que no se puede entrar con el dinero en la mano para el otro lado de la puerta, que no se puede entrar. Allá no hay nada, pero para los pobres no hay nada, para los pobres. No es regular porque se ha ido pasando algo, pero no es que está buena. La venta ha bajado mucho, muchísimo ha bajado, porque estamos negociando para sobrevivir. Para los haitianos y también para los dominicanos que viven, de las ventas de producto aquí en el mercado fronterizo ha sido un duro golpe porque las pérdidas son millonarias, pero también reconocen que las restricciones impuestas por las autoridades hay que respetarlas para evitar el contagio y expansión del coronavirus en toda esta zona. Es todo lo que tengo en cuanto a esta información desde el Puente Internacional, entre Dajabón y Juana Méndez. Regreso con ustedes a los estudios. César, gracias. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, defendió este viernes la elección de Pablo Ulloa como nuevo titular del Defensor del Pueblo y negó que el proceso de selección haya estado matizado por un supuesto acuerdo entre el partido oficialista y el PLD. Estrella emitió estas declaraciones tras encabezar la entrega de uniformes a empleados de la Cámara Alta.